Un apocalipsis en el 2050, Loki conoce a su propia variante que resulta que no se parece a él y es mujer, y al final Loki escapa con ella traicionando a la TVA justamente para que en este episodio confirmaran que... Seguramente estás tan impactado como yo porque acabas de ver el tercer episodio de Loki, y vienes aquí en busca de respuestas. ¿Eso a dónde los llevo? De vuelta a mí. Respuestas que obviamente vamos a intentar otorgarte, porque este episodio estuvo lleno de emoción, acción y por supuesto muchos misterios. Y es por eso que vamos a analizar cada fotograma del episodio hasta encontrar la verdad absoluta. Bueno, más o menos. No por nada somos la familia virgen más grande de internet, pero recuerda que vamos a hablar con spoilers, evidentemente. Así que si no has visto el episodio, ve, prepara palomitas y míralo junto con la mejor compañía. Después vuelves y ya miras este análisis. No olvides dejar tu like al infinito y suscribirte si todavía no lo has hecho. Así vas a formar parte de la familia geek más grande de internet. Sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. En primer lugar tenemos una gran revelación, pues tal parece que los minuteros, o sea los soldados que trabajan para la TVA, realmente no fueron creados solamente para trabajar dentro de ella, sino que fueron reclutados desde su vida normal, pues cada uno de ellos son variantes, que terminaron trabajando para esta agencia. Algo que confirmó Lady Loki, Sylvie, asegurando que realmente la TVA no es tan bondadosa como pensamos, así que tal vez podrían estar escondiendo algo bastante turbio. Esto lo pudimos ver cuando entró en la cabeza y los recuerdos de Cazadora C-20, a quien había capturado en el episodio anterior, extrayendo información importante sobre cómo llegar hacia los guardianes, momento cuando elaboró la estrategia de crear diversos caos en la línea temporal sagrada, para que la agencia quedara completamente vacía. Pero regresando con esto, que considero es la revelación más importante de todo el episodio, es bastante triste saber que Mobius está siendo engañado. Guardianes del Tiempo. Crearon la ABT y a todos en ella. Sí. Incluyéndote. Incluyéndome. ¿Y cómo están los viejos guardianes del tiempo? No lo sé, porque jamás los he visto, por fortuna. Y es real porque tengo fe en que es real. Y él realmente debería estar conduciendo una motocicleta acuática. Creo que un agente de la ABT subido en un jet ski en la Sagrada Línea del Tiempo sin duda crearía una rama. Sería muy divertido. Yo no sé ustedes, pero para mí esto ya es personal en contra de los guardianes del tiempo. ¡Ahora esto es personal! ¿Eso quiere decir que Rabona está mintiendo? Probablemente. Pero ¿por qué mentiría? ¿Para mantener el control? ¿Para ser la reina de toda la Sagrada Línea del Tiempo? ¿O quizá para mantener en el poder a su amado Kang el Conquistador? ¿Cómo te atreves? Bueno, todavía no podemos adelantarnos y no tenemos pistas suficientes. Así que sigue siendo un misterio. Pero de que están engañando a cada uno de los minuteros, eso es una realidad. Ahora bien, continuando cronológicamente con la historia. Tenemos a Lady Loki entrando en la TVA justamente cuando ya no hay nadie. O al menos quedan muy pocos soldados. En ese momento se da cuenta que la magia no funciona dentro de la agencia. Y si no lo sabía es que jamás había entrado antes. De todos modos, las escenas de acción mejoran mucho en este episodio. Y vemos como Sylvie reparte golpes a diestra y siniestra. A continuación llega Loki. Y descubrimos que realmente no intentaba aliarse de alguna forma. Sin no entender cuál era el plan de Sylvie. Para en algún punto capturarla. Entregarla a la TVA y así quedar bien para poder charlar con los guardianes del tiempo. Y quedarse con su puesto o algo así. No es un plan muy bien elaborado. Pero en este episodio logramos ver que este Loki realmente nunca ha planeado bien las cosas. Lo consideramos muy inteligente, sí. Pero no es un gran estratega. Tiene muchos trucos bajo la manga. Y solamente va actuando conforme la marcha. Se la pasa improvisando. De hecho, en esencia, todo este episodio trata de explicar ese tipo de comportamientos en Loki. El núcleo del por qué ha fallado la mayoría de los planes cuando es un villano. Sé que no soy el único que se quedó algo extrañado cuando se emborrachó más adelante. Y arruinó todo el plan. Pero bueno, todavía falta mucho por contar. Cuando se enfrentan en un mano a mano a este par de Lokis. Logramos ver que realmente poseen una fuerza similar. Pero los trucos son muy diferentes y actúan de una forma también bastante distal. Casi pareciera que no son la misma persona. Algo en lo cual Sylvie insiste mucho. Después, cuando Rabona los acorrala, nuestro Loki activa el Tempa y se van hacia un apocalipsis diferente. Huyendo de una muerte segura, al menos para él. Y aquí es donde el episodio empieza a avalentarse bastante. Procuran mucho más el diálogo para explorar estas dos personalidades y a estos dos Lokis. Revelando poco a poco sentimientos y motivaciones de cada uno de ellos. Siendo nuestro Loki quien más se desnuda para que conozcamos justamente el motor de sus acciones. Y técnicamente todo el episodio se trata de descifrar qué es lo que hace que un Loki sea un Loki. Cosas como actuar por impulso, la necesidad narcisista de llamar la atención, los intereses egoístas y además hedonistas. Y por último, una profunda sensibilidad muy por debajo de miles de capas como cebollas. Las cebollas tienen capas, los ogros tienen capas, las cebollas las tienen. Y de hecho, si hacemos hincapié en esto del hedonismo, tal cual lo confirmó el mismo Loki, podemos comprender completamente el tipo de personalidad que tiene el hermano pequeño de Thor. Puesto que el hedonismo es una doctrina filosófica que se empeña en enfocarse y conseguir placer con la finalidad de disminuir completamente el dolor, algo que representa completamente a Loki y el por qué se emborrachó arruinando toda la misión. Ahora bien, regresando y continuando con la historia, sabemos que llegaron directamente al apocalipsis del planeta Lamentis 1, el cual es un planeta sin muchísima relevancia en los cómics realmente, pero que está relacionado de alguna forma con el ejército Kree, a los cuales ya logramos ver en la película de Capitana Marvel. Simplemente forma parte de su mitología, existiendo dentro del espacio del Imperio Kree, pero no va más allá de eso. Y a lo largo de su travesía, en camino hacia el arca, con la cual intentarán conseguir la energía suficiente como para viajar nuevamente en el tiempo, escuchamos diálogos profundos entre ambos, con Loki recordando de una manera bastante emotiva a su madre, mostrando más hechicería de la que jamás habíamos visto utilizar a este personaje. Y además también sabemos que Sylvie no conoció a su madre, o sea que esto de las variantes es más complicado todavía. ¿Cómo puede ser una variante si no tuvieron el mismo pasado? Además, sí confirman que Loki es bisexual y ha tenido ambas parejas, al igual que Sylvie, pero jamás ha conocido el amor verdadero. Después Loki pierde el control con la bebida, como todo un asgardiano, y terminan peleando, intentando llegar al arca de otra forma y peleando en contra de los lamentianos. Sin embargo, el apocalipsis ya estaba definido y no terminan llegando porque la nave es destruida, terminando el episodio de una forma bastante curiosa y dejándonos con la duda de cómo es que van a escapar de ahí. Así que morimos de ganas por ver el siguiente episodio, porque si no teníamos idea de quién era Lady Loki, ahora quedamos todavía con muchas más dudas. Nos tumbaron cualquier tipo de teoría, y es que si lo pienso mucho y me esfuerzo sobremanera, quedan muy pocas opciones. Tenemos algunos detalles importantes, como por ejemplo que nadie le enseñó magia, y todo lo aprendió ella sola, además no conoció a su madre, y ha sido perseguida por la TVA durante muchos años. Así que podríamos suponer que su nacimiento tal vez es un error del tiempo, y desde muy joven estaba destinada a ser eliminada o reseteada. Es por eso que no quiere ser un Loki, quiere ser alguien más para tener una vida. Y de alguna forma logró vencer a los primeros minuteros que fueron por ella, y se la ha pasado escondiéndose durante muchos años, hasta planear acabar con los guardianes del tiempo, para así poder conseguir por fin su vida propia. Deja en los comentarios quién crees que sea realmente Sylvie, de dónde viene y hacia dónde va. Y eso fue todo por el día de hoy familia, espero que el video te haya encantado, y que hayas resuelto un par de dudas. Obviamente lo hicimos lo más rápido posible, poniendo todo nuestro esfuerzo, pero hay muchos detalles que probablemente se nos escaparon. Así que deja aquí en los comentarios qué es lo que tú encontraste, qué podría ser útil para resolver todos estos misterios. Y eso fue todo por hoy, nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen, y nosotros somos Geeks. Bye. ¡Suscríbete al canal!